Hola, bienvenidos a un vídeo más. Mi nombre es Verónica. Hola, yo soy César y somos de Natanetrip. Estamos acá en el Cerro San Cristóbal y vinimos a hacerle un vídeo para mostrarle todas las actividades que pueden hacer acá. Así es, específicamente el funicular que no lo teníamos hecho en el vídeo pasado, se lo vamos a dejar por acá arriba, hicimos un vídeo específicamente del teleférico. En esta oportunidad utilizamos el funicular, también vamos a utilizar el teleférico y vamos a caminar un poco por allí para que puedan ver qué actividades pueden realizar acá en el Cerro San Cristóbal. Porque son muchísimas, eso sí. Para llegar al parque por la entrada al funicular, debes llegar a la estación Baquedano de la línea 5 del metro de Santiago. Luego, atravesar la avenida Andrés Bello y avenida Santa María. Este recorrido lo realizarás por la calle Pío Nono. Después de caminar unas 4 cuadras aproximadamente, llegarás a la entrada del parque. Te toparás con una bonita y pequeña estructura del castillo de donde parte el funicular. Te recomendamos también comprar tus entradas por la página web, ya que en el lugar se hace mucha fila y siempre le dan prioridad a las personas que compran vía web. De igual forma, si vas de improvisto, podrás comprar tus entradas en la boletería. Nosotros tuvimos el privilegio de ser los primeros, por ende subirnos en primera fila del vagón del funicular. Los vagones son muy pintorescos, tienen un color bastante bonito, pero no tienen sillas, así que recuerda tomar tus precauciones si vas con personas mayores o niños pequeños. Luego de esperar unos pocos minutos, comenzamos el ascenso. El vagón sube a una velocidad no muy rápida, por ende podrás disfrutar del recorrido. Existen dos vagones, uno que va de subida y el otro de bajada. También en la estación zoológico se hace una pequeña parada para que las personas puedan subir o bajar. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos chicos. Hemos llegado a la estación Cumbre, de acá en el funicular. Así que el paseo está súper bueno, de verdad bastante divertido. Es corto, relativamente, pero está súper súper bueno. Sí, en realidad duran como unos 5 minutos el trayecto desde la estación Pionono a cada estación Cumbre. Ahora vamos a caminar por acá y bueno, le vamos a ir enseñando todo lo que es el Parque Cerro San Cristóbal. Bien amigos, llegando a la estación Cumbre, de acá del funicular, al bajarse, perdón, al subir por estas escaleras, tienen ya de una vez aquí para comprar artesanía y también para comer por allá, disfrutar de alguna empanada típica chilena, si no han desayunado en caso tal. Tienen aquí bastantes toldos, sus contenedores allí de reciclaje muy importante y bueno, para que comiencen a disfrutar del día como es. Y acá en la estación Cumbre también tienen para comprar los boletos del funicular en caso tal de que hayan subido por la entrada de Providencia, acá al Cerro San Cristóbal, que sería por aquella parte. Y con el sonido de fondo de las campanas de la iglesia, también puede ver detrás de mí, en estas escaleras de la estación Cumbre, hacia lo que es la parte de la iglesia, diversos restaurantes también y fuentes de soda para que puedan comer algo rico durante su paseo. En abril de 1908 se finalizó la obra de la Virgen que ven acá en la Cumbre. Bueno, bajando del Santuario de la Inmaculada Concepción, que era donde estábamos ahorita, van a encontrar acá lo que es el ingreso a la estación Cumbre del teleférico. En la estación Cumbre podrás tomarte un break, donde tendrás la opción de comprar un rico helado o una refrescante bebida para sobrellevar el calor. También la estación cuenta con baños públicos y la verdad están bastante limpios, pero nosotros seguimos nuestro camino hacia nuestra próxima parada. Ya nos montamos en el teleférico, ahora vamos para la siguiente estación. Sí, ya esta parte del teleférico es un poco más conocida, porque en el video anterior, o mejor dicho, en el primer video que le hicimos exclusivamente al teleférico del Cerro San Cristóbal, ya vieron la experiencia, también allí ese leve sutico de vero, que le tiene un poco de temor a las alturas, pero lo superaba de buena forma, así que bueno, disfruten de las víctimas. Luego de la parada o la estación del Santuario de la Inmaculada Concepción, tomamos este teleférico para llegar a la estación Tupagüe y allí nos vamos a bajar para hacer esa pequeña detención y mostrarles una piscina que vamos a ver cómo está ahora, pero nosotros pasamos en verano por acá y estaba súper buena, estaba provocativa la verdad, para la época de calor. Y como ya se va a acercar el verano pronto, es un buen dato que les sirve a ustedes para poder venir para acá. Bueno, llegamos acá a la estación Tupagüe, acabamos de bajar aquí del teleférico y bueno, ahora vamos a mostrarles lo que hay acá, que pueden hacer por este lado de esta estación. Bueno, acá en la estación Tupagüe van a encontrar la piscina, que en este momento está encerrada, como pueden ver, está así toda feita, no se asusten. Lo que pasa es que como estamos en invierno, no le hacen mantenimiento. En verano sí abre y de verdad que es espectacular. Bueno, por ahí le vamos a dejar una foto de cómo es. Sí, nosotros pasamos por acá en verano y estaba bastante agradable. De igual forma, en la descripción del video le vamos a dejar el link del mapa interactivo que tiene este parque. Es espectacular, la verdad. Nosotros lo estuvimos utilizando y es súper intuitivo, lo puedes manejar súper, súper fácil y les va a ayudar mucho para poderse ubicar en este parque que es bastante grande. Claro, y ahí van a encontrar todas las actividades que se pueden hacer acá en el parque. De hecho, están hasta los miradores, las cumbres, o sea, todo. Y también van a ver, perdón, por dónde puedes entrar acá al Cerro San Cristóbal. Cuáles son sus diversas entradas, desde qué comunas. Porque este cerro tiene entradas por diversas comunas. Así es. Bien amigos, que acá en la Torre Victoria también hay unas escaleras que pueden subir para tener una vista espectacular de toda la zona. Aquí está Vero también. Es muy bonito. Se puede apreciar mucho el Costanera, que es el edificio más alto de Latinoamérica. Muy, muy bueno. Y también muchas, muchas vistas espectaculares. Estamos en una zona donde se hacen diversas actividades. A mis espaldas van a encontrar un área donde hay, para hacer spinning, la clase es totalmente gratis. Por este lado van a encontrar que hay una clase de bailoterapia y eso también es totalmente gratis. Algunas de las actividades que pueden encontrar acá en el parque son gratis. A otras no, como por ejemplo lo que es el teleférico y el funicular. Estas actividades que comentaba Vero son gratis debido a que son propiciadas por la municipalidad. Entonces es por ende que las personas no tienen que pagar absolutamente nada para realizar estas actividades deportivas en los fines de semana. Bueno, ahora estamos en el área de picnic. Aquí tenemos un área donde ustedes pueden ver que hay sillitas con sus mesas. Algunas tienen lo que es estos quinchos, pero no están funcionables. La verdad es que no, la gente no cuida muy bien y entonces pasa este tipo de situaciones. Y del otro lado, como pueden ver, tenemos el parque, que es el parque de los niños. Aquí pueden ver un tobogán, muchas áreas para que ellos puedan jugar. Y mientras tanto tú estás acá comiendo y los niños están disfrutando. Bueno, y en este sitio que ya les comentó Vero, no sé si escucha mucho la música de fondo por la bailoterapia, pero a nosotros nos gusta venir para acá cuando también manejamos bicicleta. Llegamos al parque aquí, al Cerro San Cristóbal. Pero en esta oportunidad no trajimos bicicleta, obviamente, porque estamos grabando el video. Pero trajimos una pasta que hizo Vero. ¿Es una ensalada o una pasta? Bueno, es pasta con ensalada. Sí, es como una ensalada de pasta fría. Exacto, es una pasta fría. Vamos a ver qué tal, pero se ve muy, muy buena. La gordita es muy buena cocinera. Yo también le meto a la cocina, no se creen. Pero esto específicamente la hizo ella. Se ve espectacular. Esto huele muy bien. De verdad, tengo mucha hambre. Así que vamos a ver. Ya se da los honores. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal mezclado? ¡Cinco minutos, vamos! Está brutal. Si quieren la receta de esta pasta, si les interesa, pueden escribirle al Instagram de Vero. Arroba Gudi Vero, se lo voy a dejar por acá. A mí también, arroba Cesar Gorrín si quieren. O arroba Natanetrip. Y también les podemos enviar la receta por ahí, no hay ningún problema. Con mucho gusto lo hago. Acá en este jardín Makulemu, está bastante chévere también. Porque es un poco más tranquilo, ya que si te quieres venir a relajar un poco, sentarte en la grama o en los espacios que tienen por acá de pasto o césped, está muy bueno, ya que no pasan esa cantidad de ciclistas, gente trotando y todo eso. Por ende, es mucho más relajado. Y lo otro interesante que pueden ver acá es que todas las plantitas tienen su nombre. Entonces, si quieren aprender un poquito más de plantas, pueden venir para acá y pueden ver todas las especies, de dónde provienen y todo eso. Muy buen dato, ¿verdad? Bueno, ahorita estamos caminando por acá, por el jardín Mapulemu. ¿Mapulemu, sí? Sí. Son nombres muy difíciles. Estamos caminando por acá y bueno, aquí hay distintas zonas. Está la zona sur, zona norte y zona centro. Nosotros vamos a caminar hacia la zona sur porque queremos salir por otro lado de acá del Cerro San Cristóbal para mostrarle a otros sitios y ustedes puedan ver que aquí todo se conecta y es buenísimo. Queremos llegar o intentar llegar por esta parte al Jardín Japonés para ver si podemos entrar, si está abierto y poder chequear cómo está actualmente. Ya que también vinimos la otra vez, le dejamos un video por acá arriba del Jardín Japonés para comparar y ver si han mejorado, si le han hecho algún mantenimiento o algo por el estilo. Bueno, como ven acá, este también es parte del jardín, toda esta zona. Y fíjense cómo la gente viene, no sé si sale ahí, y hacen su picnic. De verdad que está genial, vienen en familia, comparten y se pasa un momento súper excelente. Actualmente, el Jardín Japonés no está tan llamativo como en otras oportunidades. Sin embargo, puedes visitarlo, caminar por todos sus senderos y pasar un rato agradable. La entrada es totalmente gratis. Acá en la salida del Jardín Mapulemo, como pueden ver, hay esta acción que es hacia allá arriba y para allá está el Jardín Japonés, que es el que acaban de ver. Para acá, de este lado, está la bajada más que todo para los ciclistas, porque es una bajada más larga. Nosotros nos vamos a ir por un sendero que vamos a mostrarles ahora. Así es, para llegar a la última estación del teleférico, que ya se las vamos a mostrar, por si acaso toman el trayecto largo. Bueno, ahora estamos acá en la estación Oasis, que es la última, última o primera, depende de dónde comiencen ustedes, del teleférico. Claro, nosotros como subimos por la estación de Pío Nono, que es la parte que se tiene acceso hacia Baquedano, esta sería nuestra última estación. Nosotros nos bajamos en la estación Tupagüe para mostrarles el tema de la piscina y toda esa zona allí. Sin embargo, ustedes pueden hacer lo mismo, bajarse allí, recorrer y volver a subirse el teleférico para llegar a esta estación Oasis, que sería su ruta final. Esto si compran el ticket combinado, que fue el que nosotros compramos. Exacto, nosotros compramos el de funicular más teleférico, solo de ida, porque queríamos hacer este trayecto. Ustedes pueden comprar, hay diversos precios, ahí en la página, vamos a dejar la página acá abajo, y hay muchas opciones de precios con respecto a lo que es el teleférico, está ida y vuelta, solamente está el teleférico, o está el funicular más teleférico. Nos llamó bastante la atención que por la entrada de Pedro de Valdivia hay una maqueta del parque para lectura braille. Nos encantó muchísimo. Bien amigos, y acá con la entrada del parque MET por la parte de Providencia despedimos este video, esperamos les haya gustado y que hayan obtenido bastante información sobre este hermoso parque. Y de algunos atractivos, porque este parque es sumamente grande, no lo podemos recorrer todo, es imposible, pero le estamos dejando los datos de los puntos como más importantes o más visitados. Entonces espero que les guste y que hayan disfrutado, déjenos aquí en los comentarios. Así es, recuerden suscribirse, aquí tenemos en la cajita de comentarios todos los links, nos pueden seguir también por Instagram, y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.